¡Ey, yele! Mi nombre es Ángel Droid y estamos en el siguiente capítulo de esta grandísima serie para el canal y esta vez vamos a continuar como no podría ser de otra manera con los Bateru Toads y en esta ocasión pues estamos justamente en el selector de personajes y como podemos ver tenemos dos nuevos personajes, no sé cómo va esto pero supongo que será para la siguiente fase por cierto hay que decir que estamos en el capítulo número 7 y bueno vamos a ver de qué trata más o menos esto se va a ver prometedor, típica caricatura al inicio por cierto muchas gracias a todas las personas que se han estado suscribiendo al canal y bueno vamos a ver qué tocó hoy qué bien te veo, ¿notas ese hormigueo? son las endorfinas, la cocina es... bueno, está bien, ok, ok, aquí somos esta chica ¡Ah, amigo mío del amor hermoso! Vale, que es otro nivel pacifista bueno, 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 aquí tranquilidad calma, paciencia, bueno, 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 así, así debe de ser todos los nivelites los nivelites ser macho, a ver, pasamos por acá, efectivamente hacemos este easy peasy de principio realmente muy easy peasy ahora solamente queda investigar si en alguno de estos lados tenemos, ya sabes en la entrada secreta hacia un chafaldrafa, pero la verdad es que creo que no ¡Ah! subimos por acá, le hacemos tal que así, le hacemos tal acá y wikipitiam, wikipum, venimos para acá y encendemos la primera antorcha, la primera fogata, la primera antenita en efectivo, en efectal, en efecteteminerfetiti ahora, vámonos a pasar para acá porque tengo entendido de que, uff, debería de haber sí, exactamente, debe de haber los típicos collectibles de este lado pero la verdad es que creo que no estoy encontrando ni uno, no man's sky bueno, no, no, no hay cristalitos en el cielo pasó para acá ¡Ay! que bueno, que bueno, me acaba de asustar ¡Ah! vale, que este hace un recorrido en uff así que lo que tendría que hacer es esperar ahí estamos y hacer esto, claro, 10 de 10 ¿cómo no? bueno, 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 bueno la facilidad está en mi vida y mi vida es completamente easy peasy de bone squeezy vamos a pasar de este lado, no hemos encontrado ninguno de esos y se me hace muy extraño porque siento que ya avance bastante en este lugarcito y nada más va a ser que no, ¿eh? por cierto, esta muchacha, bueno, bueno, bueno parece un, un espagueti esta muchacha parece un espagueti ¿qué está pasando aquí? a ver, venimos para acá efectivamente, le hacemos acá le hacemos acá volamos para acá ¡Ah! bueno, ya te, ya te estaba diciendo facilito estos niveles y mira que me caigo y mira que me caigo hermanito, hermanito oye, claro que sí pasamos para acá ahí está, bueno, esto, esto fácil, ¿no? esto, esto se consume pero GG vamos a ver si acá no, no, no me está tocando ninguno de estos a ver, vamos a ver brincamos para acá a ver si es cierto a ver si muy piola como dicen ahorita los chavales muy piola muy piola la verdad piolísima la que te vas a encontrar cuando no, no madre mía ninguno, ¿eh? ole, ole bueno, ahí tenemos el primero que seguramente será el tercero ah, el segundo bueno, tampoco tan mal pero lo interesante aquí es que perdí muchísimas de estas ¿eh? sí, sí, sí vamos con el segundo no está mal easy peasy lo bon squeezy brincamos hacemos ¿qué te digo hermanitos? esto es más un ir y venir es de ir para adelante y comerse un macaque a ver, pasamos hacia acá claro que sí de esa parte no sé exactamente cómo quieren que regrese pero está bien, está bien lo comprendo lo entiendo lo manifiesto pasamos para allá arriba por favor déjame subir oye, claro que sí hermanito y uff yo dije a lo mejor y hay algo interesante de este lado pero al parecer no podemos llegar ni de una ni de otra así que brincamos para acá le hacemos tal que acá subimos de este lado bueno, bueno, bueno plataformeo puro y duro hermanos plataformeo puro y duro pasamos para acá efectivo el wonder este debe de ser el tercero claro que sí ángel de rey duro de su carita de queso no puede ser más perfecto porque bueno aquí estamos pasamos para acá le damos para aquí brincamos esto nos acaba de dar pero la verdad es que estaba farmeando esto no era de en serio y simplemente con hacer esto pues ya llegamos al chikponsir des chikponsir okun chikponsir chan pasamos por acá bueno, acabo de explotar como como acabo de explotar como cuando explotan en como se llama este juego en rayman los juegos de rayman los han jugado más o menos exploto explotando literalmente haciéndome partículas de polvo subatómico perfecto ahí estamos bueno, bueno, bueno easy pici lemon squeezy creo que esto estuvo gg pero lo que va a estar gg es bueno, 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 bueno creo que hay que tener un poqueto de cuidadeto oye, claro que sí ángel a ver, esperamos este dime que está activado el audio claro dije, bueno, bueno vaya a ser que no tengo activado ni el audio y yo aquí grabando eh, eh, es me han zaporreado bueno hermanos me han zaporreado pasamos para acá lo bueno es que entre comillas entre comillas no, no, no voy a bueno, sí entre comillas nada tengo vidas infinitas prácticamente pasamos para acá esperamos a este chavalín le hacemos un le hacemos un palumpa un palumpa y esperamos a este bueno, bueno, bueno esto, esto de que hermanitos también ponganme acción y diversión yo creo que después de mucho cacho chanclazo que hemos dado con los battle toro pues ya nos están dando un tipo de aliento de decir bueno, esto es un poco más easy peasy solamente hay que tomarlo con calma no pasa absolutamente nada de este lado hay algo, ¿verdad? de este lado hay algo, claro claro, debe de haber algo a ver, pasamos por acá no oh, sí, se puede subir allá arriba pero la pregunta es ¿cómo, cuándo y por qué? esa es la única pregunta que tengo vale, me acabo de dar en los únicos pinchos que habían en ese suelo en los únicos pinchos que había oye, claro que sí en ese suelo, ángel pasamos para acá le hacemos así le hacemos así ah, amigo mío bueno, ya ya estoy más o menos entendiendo bueno, bueno en esta segunda parte en esta segunda parte de acá ajá a ver hacemos esto hacemos esto no, justamente fallé pero bueno qué bueno que fallé porque no iba a ser doble vuelta esto de acá se sube por acá ahí estamos aquí debe estar la tercera me corto las narices y aquí no está el tercero perfecto no me tengo que cortar las narices perfecto bajamos para abajo obviamente porque bajar para arriba rompería las leyes las leyes naturales del universo por cierto si me escucho un poco tocadito de la garganta es porque no sé qué pasó hoy como que me va a dar algo me va a dar algo y no lo sé tío vamos a pasar efectivamente brinqué hasta acá como que sin miedo al éxito así debe de ser sin miedo al éxito y ángel droide droide carita de queso bueno ese me acaba de dar como no bueno no sé qué ha pasado aquí pero bueno 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 este me acaba de dar ¿no? este me acaba fue interesante porque quién esperaba que a ver este me lo pude pasar a la primera y también me lo puedo pasar a la segunda aquí esperamos ahí estamos perfectamente esperemos a que esto baje pim pam pum croquetita de atún y me sorprende me dice uy que puedes bajar por aquí tío pero es que la verdad no lo puedes hacer tanto a ver pasamos ahí cuelito con esa U recordemos que ese es una U una U de las peorcitas bueno pasamos como como amígdala aquí sube un pincho bueno la pregunta es recuperamos ese último creo que no lo recuperamos vamos a ir a tomar por saco vale 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 esto me llaman el prisas ah me llaman el prisas rápidas bueno 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 este episodio se va a llamar el prisas el prisas la prisas porque en esta ocasión soy una personaje chica creo que si esto es una chica no lo sé no sé si es una chica no sé que pase pero tengo que sortearme todo esto a la primera y sin quejarme como prácticamente todo lo que lo que hago en esta vida no no se fue a la izquierda bueno pequeña transición chicos bueno chicos ya estamos justamente de este lado y si pase a las bravas pero tampoco es que pase absolutamente nada esto lo vamos a hacer así lo vamos a hacer así lo vamos a hacer maracuyai para curae y bueno uff hay con ruedita en mero en medio bueno lo acabamos de hacer perfecto espectacular 10 de 10 20 de 20 quizás 30 de 30 claro hay un brinco así bueno eso eso lo descubrí por mi cuenta no lo crees vamos a pasar por acá ya desde hace varios nivelitos aquí me está persiguiendo el zapotopo aquí me ahí no sé que me está persiguiendo pero seguramente me estará persiguiendo el zapotopo vamos a pasar por acá ahí estamos ah bueno no es el zapotopo que estas cosas me están aplastando la cabecita madre mía del amor yo dije bueno esta es persecución de zapotopo o algo por el estilo ya saben que en batertorus todo puede pasar pasamos por acá efectivo de wonder con kill the moon ahí ahí allá ya no espero encontrar nada porque ya conseguí todas al borde de la iluminación eh colega bueno bueno tenemos otro nivelito y como no puede ser de otra manera lo grito de xbox y lo grito de estímulo durdes claro 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 gg my friend vamos a ver caricatura será el día de hoy estoy a la expectativa si si eso es bueno no se si sea caricatura vamos a ver vamos a analizar el doctor buenroyo ha dicho que has desarrollado un caso alucinante del tercer ojo entre los síntomas se encuentra la iluminación y la adicción a los abrazos de oso bueno 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 ahora siga hasta la cima y tómate un zumo de arándano bueno zumitos y no no por rasos hay que comer zumitos y no por rasos ahora si esto prácticamente tenemos que hacer acá pero esto mientras más lejos esté esto se activa vale 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 eso es intenso no lo siguiente ahora pasamos por acá ahí estamos efectivamente le monda tranquila le monda ese me quería pegar me iba a dar un cachopinchazo ahí estamos ese me quería dar un cachopinchazo a ver y si esto lo podemos de este lado me está dando comenzón en la mano en la mera mano nunca me había dado que raro que me dé una comenzón en la mano en la mano o sea en la palma esto es imposible oh esto es atajo oculto claro claro a ver que tenemos aquí ok no sé que esté pasando ahí no sé como que active algo pero bueno bueno comenzón en la mano que es esto comenzón en la mano claro claro este lado o para aquí para acá esto era más que obvio este era más obvio que obin que obito ahora sí subimos para arriba efectivamente tenemos la primera la primera en esta ocasión voy a conseguir todas las 5 bueno 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 que somos cachohuachos o que somos leones o gatitos ahora pasamos para acá no me lo creo somos leones o gatitos al parecer somos gatitos que está pasando aquí señor licenciado a ver a ver a ver a ver cuidado calmao ojito ojito a ver si de este lado amigo mío este se pisa claro y crea vale 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 esto esto ya está poniendo un poco más de coco bueno no sabía que me pegaba si estaba por arriba supongo que esto se va a caer ¿no? se cae ¿qué pasa? suena que pasa algo si hago esto ¿qué pasará? así ¿eh? algo se abre algo se desabre no tengo ni idea ¿eh? cuidadito ojito pestaña y ceja a ver de este lado pues obviamente no hay nada por el momento me acabo de dar un cacho chanclazo claro que sí ah bueno y aparezco por acá butter toads me estás haciendo las cositas un poquito más fáciles ¿no? ahora espero a que esto pase perfecto le hago así le hago asá brinco por la pared a ver si no hay nada y este es buen momento para hacer macuya claro claro ahí estamos ángel heteroidito no te es tu carita de queso lo estás haciendo ¿cuál ser eso? ahora vamos a ver si aquí no hay nada perfectamente aquí tampoco hay nada perfectamente aquí brinco un poquito más abajo porque si no me pico con el techo y ojito ¿qué puedo hacer? yo jugué blasfemus hermanos jugué blasfemus este tipo de puzles de plataformas no creo que ¿qué ha pasado aquí? ah vale que necesito un tipo caja claro 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 esto está más dicho que el bicho ¿no? esto está más dicho que el bicho a ver ¿qué podemos hacer acá? ok bueno sí, sí, sí o sea si es así pero bien ejecutado ¿no? a ver pasamos por acá esto pisa lo de abajo esto se activa lo de aquí yo voy para acá activo esto ok ok esta dofalopa vale esta dofalopa hay una canción que va así esto no me lo deja avanzar ¿eh? ¿cómo? 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 no me lo deja tirar ¿verdad? ah amigo mío es que sí claro claro en efectivo esto era para acá claro claro naturalmente y de este lado no hay nada interesante ¿verdad? no ok vale 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 este lo ponemos aquí se tiene que subir para acá ah no no esto ya lo terminamos ahora paso para acá lo pongo por aquí y puedo subir por acá oye claro que sí ahora pasamos para acá me acabo de dar un cacho chanclazo nada más empezar y esto se hace con experiencia y con muchas manos aquí solamente se necesitan manos para pasar este tipo de juegos manitas manitas varias ahora cruzo todo bueno bueno esa derecha se ve que va a haber algo ¿verdad? ese 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 platoferrameo de la derecha se ve a caber trampita secreta tío trampita secreta tío mira ah no ole ole si me lo pierdo ¿qué pasará? si me lo pierdo ¿qué pasará? me caigo y se acaba el puzzle ¿no? bueno bueno este me acaba de dar me acaba de enchinchar un poquito el chevereche perfecto pasa bueno 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 lo estoy logrando pero como un crack como un grande como un fiera máquina obviamente aquí hay algo a mí nadie me engaña claro que sí oye ángel droidi claro que sí bueno bueno arriba España ahora tengo que hacer el camino largo ¿no? hago este para acá este para acá brinco 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 este bueno 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 se me están saliendo las manos de su lugar se me están saliendo las manos de su lugar de lo bueno que soy es que esto es maravilloso esto es precioso esto es ángel droidi sesgo carita de quetz ahí está bueno 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 no no me lo creo pequeña transición ok chicos por poco casi la palmo por poco casi la palmo porque brinqué y caí en la mera orillita pero ahora sí estoy más disto más dispuesto que dispuestín o sea dispuestín nunca he estado tan dispuesto como yo esto me lo voy a pasar pero al toque nomás al toque nomás mi rey mi rey durudún mi rey turucán vale esto aprieta esto y esto que aprieta ok 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 mackay simplemente es cosa de estar esquivando perfectamente aquí sin problema ahí me dio un cacho chanclazo ahí me dio un cacho chanclazo que me quedé loquísimo pasamos por acá apretamos este y vamos a ver qué hace ah vale eso abre eso va perfecto perfecto así sí así sí ok mackay ahora tenemos que abrir esto perfecto pasamos de este lado hacemos que este pase para acá esto se abre de este lado perfectamente tranquilo y le mont amigo mío sí 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 esto está más dicho que el bicho ¿no? esto está más dicho que un bicho ahora si tengo las dos abiertas a ver vale 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 lo entiendo la verdad es que no lo entiendo pero ah ok 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 aquí vamos a ver qué pasa oh vaya 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 sí sí ya sé qué tengo que hacer pero no sé cómo lo voy a hacer ya sé qué tengo que hacer pero no sé cómo lo voy a hacer está un poquito complicado el pusuru el pusuru kun el pusuru des el pusuru chan a menos a ver a ver a ver a este este qué onda vale eso no sé qué hace esto no abre como tal nada ajá me acabo de dar un cacho por caso no lo voy a negar ah hola hello what's going on what are you doing si pongo este aquí qué pasará si se cierra ah o sea le vale le vale grillete le vale grillete morenete eh a ver pequeña transición chicos droidys creo que tengo la solución visto lo visto visto lo visto porque la verdad es que no sé si vaya a funcionar pero visto lo visto tengo que tener completamente todo abierto para que los dos se vayan hacia arriba así que lo que tengo que hacer es bajar y subir obviamente estos dos para arriba una vez dicho y hecho esto pues se desbloquea todo para acá hacemos como un salto grandote por acá esto se va a bajar para abajo en efectivo en efectal en efectivo en efertete y ya con esto eh solamente quedaría abrir la puerta vale 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 10 de 10 este puzzle estuvo extremo ambicioso cuanto menos a ver buscamos si aquí hay algo interesante no pasa nada no pasa absolutamente nothing else ahora sí aquí ojito pestañiceja aquí aquí es cosa de pensar vamos a pensar completamente bien eh si yo subo este que sube exactamente vale la plataforma esta que está aquí ok lo voy a tener en cuenta ahora si paso este para acá que es lo que pasa se abre una puertita para acá y obviamente vale sí sí esto está más dicho que el bicho y ahora si hacemos esto pues oh sí 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 claro 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 esto lo pasa para acá ahora debemos de activar la última que la que la deshace es esta vaya creo que sí a ver no 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 he hecho la tontería de mi vida eh he hecho la tontería de mi vida porque ya no puedo hacer nada prácticamente ya no puedo hacer nada eh no me muero pequeña transición bueno después de estar moviendo aquí un poquito las cajas me di cuenta que se abrieron los dos lados de acá y de ese lado tenemos algo entre comillas secreto que creo que sí es secreto vale oh bueno 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 era este era este tercero ok eso está GG ya ya estamos viendo cómo está eh un poquito gestionado esto y solamente habría que ver cuáles son las correctas que abren de aquí para allá vale esta abre esta y esta abre esta pero faltaría que una se presionase ok no a lo mejor son las dos al final a ver esta por aquí y esta por acá no bueno esta por aquí esta por acá no ole 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 esto está difícil eh no y así cerca pero no entonces este por acá cerquísima pero no este cerca por acá quedaría la de en medio y queda esta chicos pequeña transición otra vez ok chicos justamente así es la solución no sé cómo quedó pero copienlo paso por acá ya ya me estaba tocando un poquito lo que viene siendo la moral pero bueno no pasa absolutamente nada brinco 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 y estoy directamente aquí aquí arriba tenemos ladito por la derecha ladito por la izquierda obviamente los dos están más taponeados que bueno cualquier cosa que pueda estar taponeada y ahora sí solamente es cosa de esperar vamos a pasar vamos a pasar vamos a pasar algo que está tremendo bueno 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 aquí obviamente tener cuidadito de lo que vaya a poder pasar eh aquí vamos a ver activamos este efectivo wonder con esto se activa obviamente bueno las dos de abajo claro que sí bueno 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 al toque nomás mi rey entonces en ese caso sería como tal hacer ahora sí los puzles sabes los puzles que corresponden a esto simplemente lo que tenemos que hacer aquí es este bueno 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 me salió un poquito mala jugada pero creo que vieron de qué trataba esto a ver ahí me da un piquete bueno son dos piquetes morenotas morenetes a ver esto necesita una caja fuerte así que esta la debería de tirar pero sería mucho más conveniente que esto lo haga de este lado perfectamente vamos a usar acá lo dejamos caer ahí está nefertiti lo está haciendo cual pargueliti ahora claro cruzamos a la izquierda y esto qué onda y esto qué onda es como el estado falopa o no lo sé a ver qué hay aquí abajo ya viste lo que hay ahí bueno 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 algo que está tremendo que toda la gente causa de emoción bueno 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 este está easy easy no este está easy boy este está easy boy easy easy boy pasamos por acá ahí estamos le hacemos tal que así sé que nos hicimos un poquito de daño pero realmente pasa algo la verdad no pasamos por acá este lo hacemos por aquí este lo hacemos por acá y podemos bajar tranquilamente como por acá claro que si ahora solamente quedaría esperar a este chavalín a este chavalón para poder pasar de la mejor manera al siguiente al next level next level my friend ahora cuidadito con esto porque ya saben que estaba bajando aquí si hay que tener bastante cuidado no me acabo de dar un cacho porrazo que me quedé casi fino como filipino ahora pasamos por acá pasamos por acá pasamos por acá ah bueno esto no lo tengo que pasar por no si lo tengo que bueno ya no sé si si lo tengo que volver a pasar por esto de que como perdí ya no no me fui a ningún punto de control y faltaría esta claro claro bueno 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 lo que pasa aquí no es normal pasamos por acá ahí estamos hacemos pasamos la cajita para acá pasamos la cajeta para acá y ahora sí sí que sí sí chicheñol como diría ay el chicheñol el conejito ese que tenía un sombrerito todo todo norteño y decía chicheñol y yo decía bueno bueno este este conejo va a triunfar ese conejo sí que sí tenía que triunfar vale hemos activado esto claro y ahora bueno bueno lo hicimos lo hicimos decentemente lo que viene a ser bien ahora qué es lo que pasa qué es lo que sucede qué es lo que acontece oye ángel droid tenemos que hacer el otro lado obviamente tenemos que pasar para acá efectivamente tranquilo esto no me deja hacer pero pasamos lo hacemos de la manera más indiscutiblemente efectivamente cuidadito con los pinchitos que están aquí arriba ahorita lo que está jugando es el plataformeo de arriba casi me dan esos y bueno me voy a dejar esa es la pregunta la respuesta es no me acabo de bueno bueno no sé qué ha pasado ahí no sé cómo le hice mi IQ se fue a menos 50 madre mía bueno 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 aquí debe de estar la sexta la sexta postura está para acá ahora subimos este ok vale lo he subido lo he contemplado y este baja 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 no este este no tendría por qué bajar verdad ah no si bueno es que hay dos puzzles aquí hay dos puzzles señores aquí hay dos puzzles puzzles de un duruchan ah obviamente y de este sí claro claro aquí arriba a la derecha es donde está el sabes la figurita esta de color amarilla bueno no la jalo soy triste la subo me subo con ella ahí estamos de este lado brinco vuelo y me acelero corro vuelo me acelero para estar contigo y empezar el ruedo y encender el fuego del amor fuego del amor corro para estar con ay me dio un me dio un hipo scooby ok que pasa ahora tengo que poner esta de este lado claro luego lo bajo luego me pongo para acá lo sigo jalando bueno no se deja jalar estado falopa me dio un cacho porrazo no lo voy a negar pero subo con él lo tengo dispuesto a diestra y siniestra claro ala 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 y no de pollo ala y no de pollo bueno puedo alcanzar este lado de acá no claro efectivo de wonder tengo que volver a hacer esto chicos yo digo que pequeña pequeñísima así tampoco digas bueno es una gran no 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 es una pequeña igual y no esto lo estoy haciendo rapidín más rápido que rapidín no puede ser paso para acá ahí estamos paso para acá efectivo de wonder ahora le hago para acá ya 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 vale 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 este lado es el que me acontece y luego este es el que me precede va sí sí con razón me morí dije bueno a la primera me quejé a la primera me morí perfecto esto ya lo tenemos encendidísimo claro pasamos para acá conectamos esto y ya están los dos conectados una vez dicho y hecho completamente todo esto pues yo creo que podemos pasar a la parte superior vamos a analizar perfectamente obvio claro claro obvio microbio ya están abiertos estos dos efectivo y ahora sí nos deja pasar tan tranquilo como debe de ser no que tenemos aquí vale estamos subiendo hasta el final hasta el final final el que tenemos por aquí vale vale me aplauden con confeti ánimo compañero ya casi se estás en la cima oye claro que sí en efectivo pero bueno chicos hasta aquí lo vamos a dejar espero que les haya gustado bastante bastante este videito si es así denle un like completelo bueno no compártelo y comételo con todos sus compañeros suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos mi nombre es ángel droid y nos estaremos viendo en otra próxima aventura hasta la próxima droides adiós y